Música Lo que les importó fue la respuesta del público de la arena Nessa ¿Cuál forma de entregarse a ustedes? Exacto, los Trolloritas venimos pisando fuerte Y ustedes vieron en la compañía de Niebla Y de Caníbal y de Montaña Los Trolloritas siempre hicimos lo mejor de ahorita de la arena Nessa Lo decíamos antes de iniciar la batalla Niebla poco a poco Adaptándote más al cuadrilátero A tus compañeros y también a los rivales Pues creo que ya lo vieron A pesar de mi peso y todo Ahí está, ya surcando los aires y todo Y esperen, eso fue una probadita Porque recuerden que me sigo preparando todos los días Todos los días me sigo preparando Esto solamente fue una probadita Para toda la gente que dice Que quiere ver al hijo de Niebla Desde los inicios de Niebla Pues prepárense papá Porque también sé volar Poco a poco te agarra la gente Te estás preparando mejor, se te ve No, de verdad que muchas gracias De verdad que hoy vieron un Niebla Que vino hace 15 días Y hoy vieron uno diferente ¿Por qué? Porque traigo mayor experiencia Traigo ya más soltura Y gracias, miren Gracias a ellos A mi mamá A mi abuelo A una mujer muy especial Que se llama Mariana A muchísima gente Muchísima gente Que de verdad Me está apoyando demasiado Y esta Después de esto Se viene La persona que de verdad Va a juzgar A la peste troglodita El señor que de verdad Va a venir a juzgar Y decirnos Cómo vamos El señor Paulino Tiburcio Caníbal Junior Un público de la Arena Nesa Difícil a veces de convencer Pero la peste troglodita Cada que se presenta Vaya que lo está haciendo ¿Qué te digo hermano? Ya lo han visto Siempre me he caracterizado Por luchar A nivel pago por evento En cualquiera una de mis presentaciones Y es lo mismo Que le estoy enseñando A Nieble NG Y es la misma El mismo pensamiento Que trae Montaña Negra Por eso es que estamos Haciendo este gran equipo Y se está viendo En cada una de nuestras presentaciones Oye, Vuelmeca Que le salió Bastante respondió Ay, no pasa nada Cualquiera Cualquiera le puede pegar Mira Tronco Tronco Y tronco No pasa nada Los trogloditas Gedeondos y apestosos Los trogloditas Gracias Gracias